En 1984 se desempeñaba como promotora de supermercado, cuando en septiembre de fue elegida en un casting, como rostro de la campaña, Desafío Pepsi. Tras su debut publicitario, en marzo de 1985 fue contratada por Universidad de Chile Televisión, Canal 11, Actual Chilevisión, donde tuvo su estreno televisivo en el programa Extra Mujeres, en el que tenía una sección juvenil. El espacio de Salos ni tuvo tal éxito, que generó un nuevo programa, Extra Jóvenes, del cual fue la única presentadora hasta 1990, cuando se uniría como coanimador Felipe Camilo Haga. Por esos años fue partícipe de la campaña para el plebiscito nacional de Chile de 1988, apoyando la opción, sí, que apostaba por mantener al general Augusto Pinochet en el poder hasta 1997. Tras abandonar Extra Jóvenes en 1991, emigró a TVN, donde la principal apuesta sería NTV y una que otra participación en otros programas de la misma estación televisiva, debido a que en 1993 ya no había proyectos para ella. Decidió retornar a Chilevisión para realizar un matinal en la compañía de Juan Guillermo Vivado y el actor Felipe Izquierdo y, a su vez, encargándose del estelar llamado El Baile. Nuevamente el rating no acompañó a estos dos programas y Catherine Salos ni desapareció hasta 1998 de la televisión chilena, regresando posteriormente en 1998 al canal 2 Rock y Pop para hacer uno de los primeros docu-reality chilenos llamado Taxi. En 2007, regresó a los medios como panelista del matinal Buenos días a todos con una sección de archivos de la televisión y, por su buena acogida, fue contratada para conducir el programa Pasiones durante febrero de 2008 por las vacaciones de Bárbara Rebolledo. En 2009, debutó con un programa vespertino llamado Digan lo que digan junto a la reconocida psicóloga Pilar Sordo, el cual no gozó de buena sintonía por lo que rápidamente fue cancelado. A fines de ese año, quedó a cargo de la conducción del reality show pelotón ante la salida de Karen Dogenweiler, pero duró sólo unos pocos días puesto que Tonka Tomicich abandonó Buenos días a todos para irse a Canal 13, debido a la experiencia de Salos ni reemplazándola en ocasiones anteriores. Quedó como conductora oficial del matinal junto a Felipe Camilo Haga. A fines de 2010, Salos ni tuvo una polémica salida del matinal, ya que los ejecutivos del canal decidieron sacarla de pantalla y reemplazarla por la modelo Carolina de Morás, lo que generó el disgusto del público e incluso de los propios rostros del programa como Raquel Argandoña. Una de las producciones más destacadas de Salos ni ha sido el docu-reality Esta es mi familia. Además, condujo el estelar Fruto Prohibido junto al periodista Ignacio Franzani. Durante el primer trimestre de 2013, condujo perdidos en la tribu y, una vez finalizada su emisión, decidió poner término anticipado a su contrato con TVN, para firmar contrato con Mega por tres años y así ser la nueva animadora del matinal de esa estación. En el mundo teatral, ingresó a la Academia de Fernando González para estudiar y comenzar su carrera de actriz, destacándose sus apariciones en las teleseries de TVN, como Borrón y Cuenta Nueva, Santo Ladrón y Aquelarre, además de algunas series nacionales de diversos directores como La Vida es una Lotería y Cuentos de Mujeres. En 2011, se estrenó su obra teatral Contracciones. El 2 de mayo de 2013 se incorpora al programa Mucho Gusto como la nueva animadora. En 2015 fue candidata a reina del Festival de Viña del Mar, presentándose como la primera candidata a reina en la historia del festival con canción propia, llamada Mi Reina una cumbia del grupo chileno La Mecha. En 2015 Salosni ganó un premio Energía de Mujer en la categoría Mejor Conductora de Televisión. En 2015 Salosni ganó un premio Energía de Mujer en la categoría Mejor Conductora de Televisión. Mujer en la categoría Mejor Conductora de Televisión.